Partida fuerte No, partida a vida Muy tocadísimo Ay, voy atrás No, me di toda la vuelta, boludo, no me tiene arma Moríte, no más Debe tener demasiada puntería No sé, a lo mejor que te pego es que te pego a Jete Porque la verdad que los pies, cuando yo juego no mato una Ya tengo ganas de enfrentarme a ellos entonces, ¿sabes qué? De goma me dejan, boludo Ah, me los recagaste No, a mí también Venga, te hago uno, putitos Qué gato Bueno, al menos me te saqué de encima vos también Eh, el mío se cayó al piso solo Pero así no podía hacer nada, respawneé y el mío se derrumbó como si, no sé Porque te he suplotado el tanque que tenías al lado, boludo No fue la explosión el problema, me parece Fue el fuego el problema Esto es una matanza impresionante, vos matas uno por adelante y te matas uno por atrás Me gusta el escenario, está bueno La sorpresa de la partida es esto ¿Otra vez? Ay, hijo de puta Te pegué un par de tiros igual que hay Cuidado Cuidado que se quedó mudo Ay, que culiado, justo está recargando Toma Pará Unas balas más después Unas balas más después Ahí en el camino ¡Sí! Entre dos me están tirando, boludo Ay, siempre fue en la espalda, no lo veo, boludo Y a mí ya me matan, eh Primero me embocan los tiros No sé si está tan cerca a mí o... ¡No! Estoy seguro que tiré de 800 tiros en el puerto No te habré sacado una cota de vida Ahí sí te saqué vida No sé si te ganan tres partidas No sé si te ganan tres partidas Sí, igual ese casco bien que te ayuda, eh Ese casco te re ayuda A Bruno lo he matado con una pistola Con una bala de pistola en la cabeza Y a vos le tengo que tirar como cuatro de ametralladora No sé si te la puedo matar que de la cabeza Te vas a joder, boludo El problema de este acoso de metal que tenemos acá es que no... Me ha encontrado la posición No sé si te pega vos ho cuál es la próxima Lo mejor es que Bruno estaba como tres veces en el morgue y no le podía disparar porque no podía atravesar el techo de las balas. Qué puto. ¿Puedes dejar de moverte? Eso estuvo muy ingenioso. No, que sí te dispara ahí, te salió de perder. En realidad sí, yo vi que estaba el barril ahí, vamos a ir a un punto principal. Yo vi que estaba ahí el barril. Se lo quise tirá primero al señor Hamaggio, pero ya le estaba disparando al cuerpo cuando lo vi. ¿El que me pega un tiro? Ahora ya no es un tiro. Bueno, sí, igual con un tiro en la cabeza. Encima te la sacó Bruno. Jamaggio me sacó un 90% de la vida y el último tiro me lo dio Bruno. ¿Eso cuándo lo escribiste Kevin? No, vos estás loco, yo no dije nada. Seguramente se le dará cuenta con el nombre mío. Más madera y agua. Me gusta el pole. Me gusta el pole. Así que... Uy, casi me la dejo. Uy, es rapidísimo esto. Me había olvidado de la velocidad ahora. Ahí voy. Ah, no, mirá, no me moría el menú. Uy, esto está lindo para hacerse pelota, eh. Sí, acá no vamos a hacer mierda, pero en breve. A continuación, no se lo pierda. ¿Quién se la da primero? ¡Mamá! Oh, oh. Ay, agarré el punto todo con lujos, eh. Uh, ¿cómo no me maté, boludo? Caminé por una línea que era justo el final del piso. No sé cómo mierda no me caí o no. Uh, no, el auto. No lo viste, ¿no Kevin? Casi me lo cajo el auto. Creí que estaba desactivado ya. Veo aparecer la moto en el medio de la cámara justo. Justito, boludo. Sí, ya, ni en pedo. Te voy acelerando. Esaaaaa. Epa, viejo. Pérense las tetas, muchacha. ¿Alguien se hizo pelota o me parece a mí Kevin? Que ha tirado el cotado ahí como no despegándose de la moto. Yo dije, esta es mi oportunidad y de repente venía Bruno atrás. Fue como que se murió pero de la moto no me despego. Hola Bruno, ¿todo bien? Epa, estás teletransportándote de un lado a otro. Uy, gale, gale, gale. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, pará, boludo. Yo no sé de este choque. Yo te vi que estabas bailando en el aire. No, así de esto es. Y no me pide. No te quiero.